Buenas tardes, estimadas maestras de la familia fanista, colegas de inicial y primaria. El presente video es para explicarles cómo ustedes programan una reunión en el Google Meet en forma instantánea y utilizando el calendario. Si es una reunión de forma instantánea, aquí ustedes tienen nueva reunión y hay una camarita. Hacen clic ahí y les va a salir esta ventanita. Esta ventanita indica que ustedes van a enviar una invitación. Ven acá, hacen clic aquí donde dice enviar una invitación y dice copiar la invitación. Ese enlace lo van a copiar a su WhatsApp que tenga ustedes con sus estudiantes. Yo voy a encontrar un WhatsApp donde estoy para poder colocar esa invitación. Entonces, por ejemplo, aquí. Clic derecho y pego esta invitación. Ahí está. Muy bien. Ya llegó aquí, lo copié. Ahí lo estoy enviando. Ven, la persona solo va a hacer clic ahí y va a poder unirse a la invitación. Esa es una forma de hacer una invitación utilizando. Y la otra es otra invitación instantánea que ustedes tienen una reunión. Hacen clic a estos nueve puntitos. Buscan la camarita. Aquí está la camarita. Y donde dice nueva reunión, miren acá, nueva reunión, hacen clic ahí. Y salen estas alternativas. La que vas a hacer, elegir tú, es iniciar una reunión al instante. Muy bien. Y dice aquí, la reunión está lista. Entonces, le vas a compartir este enlace. Aquí abajito, ven acá, que hay un cuadradito. Hago clic ahí y dice enlace de la reunión copiada. Entonces, me voy nuevamente al WhatsApp donde quiero compartir la reunión. Y clic derecho o control más B y ahí ya compartí el enlace. Es otra forma. Ahora, si quiero tener una reunión programada, entonces, me voy nuevamente también a los nueve puntitos. Hago clic ahí y me iría a calendario, a la herramienta calendario. Hago clic en calendario. Y ahí voy a buscar. A ver, en cualquiera de estas líneas puedo hacer clic. Aquí añado un título. Sale una ventanita donde le coloco un título a esta reunión. Coloqué el título. Y aquí donde dice viernes 5 de marzo, ahí me coloco, miren ahí, sale el cursor en forma de manito. Sale un pequeño calendario y puedo cambiar de fecha. Por ejemplo, 16. Hago clic en el día y se cambia. Quiero cambiar que ya no sea 16 de marzo, que no sea en el mes de marzo. Ven acá, que hay como unos signitos, mayor y menor. Si yo me acerco es mes siguiente, abril. Que sea para el lunes 12 de abril. Lo selecciono y cambio. La hora, me coloco ahí donde dice 10 y 30 am y puedo elegir. Acá hay una barrita de desplazamiento ploma y puedo elegir a qué horas deseo esa reunión. Entonces puedo elegir 8 am. ¿Hasta qué hora? Hasta las 10 am. Muy bien. Ahora aquí dice añadir invitados. Ahí es que voy a colocar el correo de las personas a las cuales quiero añadir invitados. Por ejemplo, Carmen Díaz ahí. Acá está la colega Carmen Díaz ahí. Y también acá tengo más opciones. Hago clic en más opciones. Y esto me va a permitir, aquí hay una barrita para seguir bajando, hacer notificaciones. Primera notificación, que sea 15 minutos antes. Ahí voy variando. O también lo puedo escribir. Borro ese 15 y puedo escribir 10 minutos. Una notificación. ¿Puedo añadir otra notificación? Sí. Entonces ya no va a ser minutos. Esto va a ser días. Entonces quería un día antes. Un día antes también que le llegue una notificación a su correo sobre avisándole la reunión. En cuanto a este color del evento, puedo seleccionar aquí también los colores. Ven acá, le puedo hacer este color amarillo. Y aquí, más abajito, tengo esta opción. Añade una descripción. Ahí voy a escribir. Cuando llegue esta invitación, les comparto el link de nuestra reunión. Escribo. Aquí tengo para ver si las quiero más negrito. Esto que he escrito lo selecciono. Y puedo colocar si es más negrito, si es inclinado. Si voy a hacer un listado. Si voy a hacer un listado. Y aquí tengo este clic. Me instale estas opciones. Si lo tengo en mi unidad, en la nube, en mi drive. Si de ahí quiero compartir un archivo, puedo hacer clic en mi unidad. Por ejemplo. Voy a entrar aquí y les voy a compartir este archivo. Hago clic sobre él y luego seleccionar. Si no es ese archivo, busco otro. Por ejemplo, este de acá. Se colocó así, ve. Celestito. Y luego clic seleccionar. Y ya tengo un archivo del ciclo del agua. Puedo seguir añadiendo. Nuevamente me voy al clic. Ya no va a ser de mi drive. Puede ser de mi misma nube, pero que hayan compartido conmigo. De repente alguien compartió. Por ejemplo, acá tengo un catálogo de ajebre de febrero. Aquí también tengo este pack. Se colocó celestito. Ven acá. Y luego le hago clic. Acá abajito seleccionar. Ya tengo dos archivos. De mi mismo equipo también. Hago clic ahí. Y donde dice subir. Hago clic en subir. Luego hago clic en seleccionar archivos de tu dispositivo. Y va a salir en qué parte de mi dispositivo está lo que yo quiero compartir. De repente quiero compartirles esta portada como imagen. Hago clic ahí en abrir. Y si quiero añadir más archivos que tenga en mi dispositivo, o sea, la tope C, hago clic en más archivos. Y puedo elegir, a ver, un PDF. Este de acá. Se selecciona abrir. Ya he compartido los archivos. Y aquí abajito, ven, en un rectángulo, hacen clic en subir. Este es un tipo de reunión en Google Meet que va a llegar al correo de los participantes. Y va a llegar con archivos. Entonces, es importante porque de repente yo días antes de mi reunión quiero que ellos vayan leyendo una lectura, unos acuerdos de convivencia. Hasta un video puedo compartir. Sí. Miren acá. Ven acá que dice insertar enlace. Acá, insertar enlace. Si ustedes le hacen clic ahí, acá voy a poder insertar un enlace. Por ejemplo, puedo irme a YouTube. Abro una pestañita más aquí arribita. Voy a buscar en YouTube un video. Y lo que voy a mandar es en el enlace del video. Busco aquí un video de bienvenida. Año escolar 2021. Aquí tengo. Abro el video. Y lo que me interesa, un ratito que pase la propaganda. Muy bien, saltar anuncio. Ahí viene el video. Lo que voy a interesar es el enlace. ¿Dónde lo puedo sacar? Aquí también en compartir. Este es un enlace. HTTP doble splash. Este es un enlace. De aquí, de abajito del video en compartir. Copio este enlace. Y lo voy a llevar a donde estoy haciendo la programación. Entonces, yo estoy aquí en calendario. Ven arribita. Ahí estoy haciendo mi programación. Y ahí quedé. Control V. Y ahí ya se pegó. Y aquí le daría aceptar. Otra forma de obtener el enlace, además de hacerle clic en compartir. Y este es el enlace y hago clic en copiar. Otra forma es aquí arribita. Este tiene una dirección. Este video que se está presentando de bienvenidos tiene una dirección. La selecciono. Clic derecho copiar. Me voy al calendario. Un ratito lo vamos a cancelar. Aquí se acuerdan. Esto era cuando añadí archivos del drive de mi PC o compartidos conmigo. Pero aquí hay un clic. Como una cadenita. Hago clic ahí. Dice insertar enlace. Y lo que voy a insertar es ese video. Ven ahí. Ya le copié. Aceptar. Entonces, también le va a llegar al estudiante. Le va a llegar ese enlace que le compartí. Ahí nuevamente. Hago clic ahí. Y aquí aceptar. Ven. Ya está. Ahí está el video. Cuando él haga clic en este video. Va a poder, en este enlace, va a poder ver el video. Ahora aquí en invitados. Yo tengo a Carmen Villas ahí. Aquí en añadir invitados. Como yo tengo una etiqueta. Entonces, yo solamente voy a poner docentes. Primer grado. Hago clic solo en docentes primer grado. Y van a salir Evita Caldedón, Lilian, Nelly, Chumacea. Tengo también primaria. Uno que dice docentes primaria. Yo etiqueto a todos en docentes primaria. Hago clic ahí. Y automáticamente me salen todas las docentes de primaria. Ya no es necesario que esté colocando. Pero además, voy a añadir un invitado que no sea, que no tenga el código, el dominio FANI. En este caso, a mi persona, darling.arriola.gmail.com. Porque ella no tiene dominio FANI. Entonces, la voy a invitar y van a ver cómo sale. Entonces, ¿puedo invitar a una reunión de Google Meet? Eche un correo institucional a otras personas que no tengan dominio el FANI. Sí. Muy bien. Hasta ahí está todo bien. He cambiado el color acá. Y aquí, en cuanto a la repitencia, aquí le voy a poner personalizar. Y puedo colocar, si deseo, que esto se repita cada semana. Voy a repetir cuántas veces. Le doy, por ejemplo, ahí cinco veces, lunes, miércoles, jueves, jueves y viernes. Aquí, que nunca cabe, si deseo. O aquí, ¿cuándo va a acabar? Puedo colocar en diciembre recién. El 17. Y le hago clic en listo. A ver, lo voy a cancelar. Acá, si tú quieres que ese enlace quede ya como una frecuencia y no estés programando cada vez, entonces puedes hacer lo que sea repetitivo. Donde dice, no se repite abajito, haces clic y vas a colocar personalizar. Y aquí vas a elegir, ¿qué días quieres que se repite ese enlace? Y eso sea cada semana. Y aquí puedes colocar. Repetir cada cinco ahí. Y aquí habíamos colocado la fecha que podríamos aquí avanzar a siguiente, siguiente mes hasta diciembre 17. Y le haces clic luego en listo. Muy bien. Aquí ya está, guardar. Y aquí, miren, sale. Enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados que utilizan Google Candly. Enviar. Y sale que ha detectado que este correo no tiene dominio FAN. ¿Seguro que quieres invitarlo? Sí, invitar a usuarios externos. Y ahí sale la lista de todas las personas que estoy invitando. Dice compartir con 24 personas. Muy bien. Y hago clic aquí en invitar. Y aquí nuevamente dice, me confirma, ¿no? Que hay una persona que no es de la organización. Entendido. Y luego le hago clic ahí en invitar. Ya está la invitación hecha. Salió de color amarillo porque vieron que yo cambié el aspecto. Si yo le hago clic aquí, ahí está la invitación. Y sale hasta con todas las extras. Entonces, si yo me voy a mi otro correo, que no es de familia FANIS, tal cual yo hice la invitación, voy a abrirlo. Voy a abrir el otro correo que tengo, que es darlin.arriola. Y vamos a ver cómo llegó ahí la invitación. Estoy abriendo un ratito. Vamos a abrir. Gracias. 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 Gracias.